Durante los días 16, 17, 18 y 19 de mayo se realiza en esta capital la primera edición de Arteco, fundamentalmente con dos lugares que concentran la mayor cantidad de obras, en la Mansión de 1900 y en la Sociedad Española. Empezamos este largo deseo, no solamente nuestro institucionalmente desde el Gobierno Provincial, sino también personal. Muchos de los artistas son amigos y hace muchos años tratamos de difundir el arte de Corrientes. Hay grandes artistas en Corrientes, no hay ámbitos en los que vos puedas vender arte, que es, creemos, el problema. Pero sí, todos muestran, pero no hay un mercado desarrollado porque no hay galerías. Arteco viene a suplir esta necesidad y es un deseo de que se pueda continuar en el tiempo, por eso hacemos hincapié en el primero y la posibilidad de que se sostengan el tiempo. Estamos teniendo 40 artistas correntinos, exclusivamente correntinos, que muestran su producción, que van a poder vender a lo largo de cuatro días. Y vamos a tener, a partir de esta tarde, 20 invitados que vienen de galerías, de la organización de Arteba, del mercado de arte de Corrientes, también como para generar, de alguna manera, una apertura hacia nuevos ámbitos y vienen periodistas especializados de La Nación y del diario Clarín. Este fin de semana, entonces, la cita del arte está aquí, en la Mansión del 1900 y en la Sociedad Española. Exactamente, está el domingo a las 22 horas, vamos a estar aquí a partir de las 15, 30 horas. ¿Con qué expectativas, José Misdraji? Bueno, en primer lugar, agradeciéndole al Instituto de Cultura por la invitación que hizo a todos los artistas. Todos teníamos la oportunidad de presentar nuestro currículum, la fotografía. Fuimos seleccionados en esta oportunidad 40 artistas, de cuales tenemos desde la línea de los figurativos, a los abstractos, a los geométricos, a los ingenuos, a todos. La expectativa mía es que la gente se acerque, converse, porque el artista va a estar junto a su obra, va a atender, quiere decir, acá es el artista con su obra, no hay un intermediario que es un galerista. Y eso es lo más lindo, que la gente vea que un artista puede enseñar a través de mostrar su obra, a mostrar a los chicos que asistan. Y bueno, después la venta se va creando de a poco. Como decía Gabriel, nosotros todavía acá no tenemos un mercado de obra de arte, pero bueno, de a poquito van a empezar a surgir pequeños coleccionistas. Seguramente con la satisfacción del deber cumplido. Si bien esto está arrancando, ya es un éxito. Es un éxito y estamos muy contentos porque también los medios son fundamentales para poder difundir. Así que muchísimas gracias. Gracias.